A el día 3 y 4 demostremos que somos toda Guatemala, no somos un grupito. Autoridades indígenas y pueblos originarios anuncian nuevas medidas y convocan a una movilización los días 3 y 4 de noviembre con plantones frente al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Queremos hacer una cordial invitación a todas las organizaciones, los diferentes sectores que compone nuestro pueblo de Guatemala a que se unan este 3 y 4 de noviembre, que estaremos alzando una movilización masiva. Queremos darles la cordial invitación a que se unan, siempre estamos en defensa de la democracia. También queremos hacerles ver que la resistencia seguirá siempre en frente del Ministerio Público, también posiblemente en frente de la Corte Suprema de Justicia. Nuestra lucha continúa, hermanos y hermanas. También queremos denunciar a que existen cocodes y alcaldes comunitarios y auxiliares que están siendo coaccionados con quitarles el proyecto si se suman a la resistencia. Hermanos y hermanas, creemos que nosotros pues somos más que los que nos están intimidando, los que nos están amenazando, debemos de aprovechar hoy por hoy de alzar nuestra voz y no dejarnos a que ciertos personajes nos callen. Y también queremos hacer un llamado a todos los sectores, a todos los gremios, a que se suman al día 3 y 4 de este mes de noviembre, a que demostremos que somos toda Guatemala, no somos un grupito. Entonces, yo, esto es lo que quiero socializar en este hermoso día. Y también aprovechar, ¿verdad?, a invitar a todo el estudiantado, a las universidades, a personal de salud, también a educación. Ministerio de Educación, hoy es el momento, hermanos y hermanas. Unamos fuerzas, ya que nosotros, los representantes de los diferentes pueblos originarios, acá estamos, no hemos desistido, no nos hemos dividido como se ha especulado por ahí. Nos han tildado de extorsionistas, nos han tildado de secuestradores, pero el pueblo de Guatemala es testigo que no es así. Entonces, ánimo, hermanos y hermanas, también lamentamos las pérdidas humanas que han habido. Esto no es culpa nuestra, no lo hemos ocasionado nosotros, sino que lo han ocasionado las personas corruptas. El crimen organizado, yo creo que eso está muy claro. Entonces, queremos dejar en claro que nosotros nos mantenemos pacíficamente, enfrente del Ministerio Público y seguiremos en resistencia, cuanto tiempo sea necesario. Nosotros, como autoridades indígenas, solo estamos respetando lo que nos ha conferido nuestra población, que es defender la democracia. Y esto es una autoridad colectiva, una obligación colectiva también, que queremos ser claros. Nosotros no estamos a título personal, sino que a título del pueblo de Totonicapán, de Sololá, de Chichicastenango y los demás pueblos. Y ahora también creo que toda la población de Guatemala está luchando por esto, ¿verdad? Muchas gracias. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!